Es la gana rancha que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta gana rancha que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidar De barco en la cama tiene su planta, no se han cochado Si mi compadre se muere no es por falta de cuidar De barco en la cama tiene su planta, no se han cochado ¡Adiós canoa! ¡Me vuelvo de té! ¡Saltando la aurora! ¡Me vuelvo de té! ¡Azonde la luna! ¡Me vuelvo de té! ¡Sotiendo la luna! ¡Me vuelvo de té! ¡Ay, pállese! ¡Ay, pállese! ¡Ay, pállese! ¡Ay, pállese! ¡Ay, pállese! ¡Adiós canoa! ¡Me vuelvo de té! ¡Saltando la aurora! ¡Me vuelvo de té! ¡Estos panes! ¡Pállese! ¡Ay, pállese! ¡Ay, pállese!